Si estás viendo este video porque te interesa saber cómo fue mi postparto, te invito por favor a que veas la primera parte que fue mi parto. Esta vez vamos a hablar del post. Así que, hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Monites de mi corazón, bienvenidos a esta historia. Esta historia empieza el 18 de agosto del 2021, cuando esta hermosa señorita ya nació. Resulta que algo sucedió con la epidural, yo no estoy muy segura qué fue lo que pasó. Creo que se llama punzón, algo pasó, no sé. Y entonces significaba que iba a tener algo en la cabeza y en la columna, entonces lo mejor es que me quedara en revisión 24 horas más allá. Y yo, ok, pues no pasa nada. También estaba el papá, entonces todo tranqui. Ambos estábamos aprendiendo todo este nuevo mundo de ser padres primerizos. Pero en esta situación no vamos a hablar tanto como de la bebé, sino de los cambios físicos que vienen a continuación cuando tienes un bebé. En mi caso fue parto vaginal. No me gusta decirlo, parto normal, porque para mí una cesárea también es un parto normal. Solamente que, pues, hay personas que no tienen por cesárea y ya está. Yo sé que un parto por cesárea tiene una recuperación muchísimo más dura que el parto vaginal. La mía fue súper rápida y súper fácil, pero sí tuvo sus cositas que las vamos a tocar aquí. Lo primero es que tus órganos empiezan a acomodarse nuevamente, porque todos los órganos se metieron, se hicieron más, no sé, o sea, como que estaban en diferentes lugares para darle cabida al feto. Y cuando ya no tienes ese feto, cuando ya no tienes esa barriga y tampoco tienes el útero, el útero empieza a adelgazarse de a poquitos. A adelgazarse no va a hacerse más chiquito, va a volver a su forma normal. Digamos que los órganos, sobre todo los intestinos, son los que se empiezan a acomodar y puedes tener estreñimiento. Yo tuve estreñimiento como de cuatro días, entonces resulta que primero las enfermeras pasan cada tanto y te ponen el pañal, porque vas a sacar sangre. Todos los coágulos y toda la sangre que todavía tienes dentro, te la empiezan a sacar del útero. Y a mí me hacían masajes así, fun, 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 para sacarme la sangre. Yo no veía nada de eso, pero el papá me cuenta que él veía como salía, como si fuera chichí, pero sangre. Salía un montón de sangre y cada tanto me tenían que cambiar el pañal porque se llenaba muy rápido de sangre. Pero lo más duro para mí fue hacer chichí por primera vez. Digamos que en ese momento todavía sigues con un poco de anestesia, aunque ya puedes mover los pies, porque yo no los podía mover, yo no podía mover las piernas, nada. Pero entonces en ese momento ya los podía mover, pero seguía sin sentir. O sea, yo no sentía ningún dolor. Yo había dado a luz, pero yo no tenía ningún dolor. ¡Qué maravilla! Poder dar a luz sin dolor. O sea, ¡qué locura! ¡Qué chima! La verdad, a mí me parece eso maravilloso. Que no tengas que dolerte el arco del infierno, porque todo el mundo habla que eso duele muchísimo. Y como yo tenía la anestesia, o el analgésico, yo no tenía esos dolores. Y yo tuve a mi hija por parto vaginal, y yo tuve las contradicciones y todo, sin sentir el dolor. Así que, gracias ciencia por estos grandes doles. Entonces, a mí me daba muchísimo miedo hacer chichí. Y resulta que me dijeron que tenía que hacer chichí en el pato, sentada en la camilla. Esa es la parte más incómoda del mundo. Enfermeras, doctores, entrando todo el tiempo. El papá de la niña estaba ahí. O sea, obviamente no iba a hacer chichí. Yo me iba a hacer chichí de esa manera. Y yo pedí, por favor, que me dejaran entrar al baño. Pero era muy peligroso que yo pudiera entrar al baño, porque yo estaba canalizada. O sea, ahí me tenían suerito, me tenían lo de la oxitocina y todo eso. O sea, complejo. Entonces, al final, pues sí me dejaron entrar al baño. Y yo fui, pude hacer chichí. Y daba muchísimo susto, porque tu chichí ya no sale igual. A mí ya no me salía igual, ya no se sentía igual, ya no era lo mismo. Y aparte, siempre sale con sangre. Todo sale con sangre. Hay sangre mucho tiempo. O sea, mucho tiempo vas a seguir teniendo sangre. Lo que les digo que pasó, lo de la epidural, fue tenaz. Porque empecé a tener unas vainas en el cuello. Y en la cabeza, que me daban muchos dolores. Y me mantenían así, rígido el cuello. O sea, como si yo tuviera tortícolis. Yo no podía voltear así. Y eso me daba muy duro, porque yo quería disfrutarme más a la niña. Poderle dar la leche más tranquila, sin dolores. Pero obviamente eso no iba a ser posible. Y aparte, esos dolores estaban tremendos. Eso era un dolor en el cuello que me dejaba así quieta, paralizada. Que yo no podía mover. Fue terrible. Y fueron como unas dos semanas así. Y yo lloraba de la impotencia que me daba, porque no me podía mover. Para mí eso fue durísimo. Durísimo. Y yo lloraba mucho, muchísimo. Porque yo decía, pero ¿qué pasó? O sea, no me está doliendo la vagina. Y sí me está doliendo eso. Bueno, después cuando ya no había anestesia. De tu cintura para abajo. Ya estaba despierto. Empezaron los dolores. Entonces a mí me dieron pastillas para el dolor. Me dieron también laxante. Porque como les dije. Yo tuve cuatro días en los que estuve sin poder hacer del cuerpo. Porque los órganos, o sea, el intestino se está acomodando. Yo comía normal. Yo estaba muy bien y todo. Pero casi no me podía mover. Yo ya estaba súper delgadita. Toda raquítica ahí. Porque no me podía mover mucho. Yo solamente me levantaba para darle alimentación a la bebé. Y ya. Yo casi no me paraba de la cama para nada. Ni para desayunar. Ni nada. Y dolía sentarse. Obvio dolía sentarse. Los huesos que quedan al lado de las piernas duelen. Porque por ahí cupo la cabeza de la chinita. Lo que más me acuerdo de esos días para mí fue eso. O sea, eso para mí fue tenaz. Porque yo no me podía mover. Ese dolor me paralizaba mucho. Y duré bastante tiempo así. Bastante tiempo con el cuello de esa manera. Los doctores a veces también decían que no era tanto de la anestesia. Sino porque yo estaba pujando. Y pues el cuello quedaba con tensión. La verdad, yo pienso que era también de la anestesia. Pero yo lloraba tanto. Es que yo me acuerdo esos días que me daba tan duro. Que me doliera eso. Y yo no poder disfrutar bien a la niña. Pero bueno. Los baños me los cuidé con un jabón especial. Un jabón íntimo especial que me lavaba. Casi todo el tiempo me estaba echando agüita. Porque era lo que me calmaba. El dolor yo lo asimilo como una herida. Obviamente. Pero como si alguna vez. No sé si les ha dado una infección vaginal. Yo lo sentía así como una infección. O sea, dolía de esa manera. Tú no te podías echar absolutamente nada. Solamente con agüita y bañártela muy bien. Yo me limpiaba con pañitos húmedos. Porque me dolía mucho. Y también agua con caléndula. Me bañé con agua con caléndula varias veces. Para calmar el dolor. Y para limpiarla. Poco a poco eso se va recuperando. Dolía muchísimo. Me ardía hacer chichí. Y cuando por fin pude hacer popó. Pues no me dolió afortunadamente. Tampoco tuve hemorroides. Porque sé que a muchas mujeres les ha pasado eso. Pues yo sufrí. Para sacar el popó. Sufrí. O sea, es un extrañimiento que duele. Otro parto ahí. Porque de verdad. Pues sale grande y duele. Pero no fue tan doloroso ni tan grave. Eso me duró más o menos dos semanas así. Y la recuperación del parto vaginal es muy rápida. Es muy, muy, muy rápida. Porque yo ya los dos, tres días estaba prácticamente caminando. Ahí sí. Estaba mucho más contenta con la bebé y todo eso. Es difícil verte por primera vez al espejo. Muy difícil. Porque ya no tienes la barriga. Ya las estrellas están ahí permanentemente. Entonces es cuestión también de acostumbrarte. Sobre todo porque esa barriguita, esa pancita va a quedar ahí flotando muchísimo tiempo. Toda la vida. Básicamente. Es una grasita que queda ahí del posparto. Que es la grasita que estaba cubriendo la barriga. Que estaba cubriendo el feto. Los puntos se curan solos. Pero yo seguía sangrando. Ya las dos semanas dejé de utilizar pañales. Y ya he estado utilizando solamente toallas higiénicas. Pero yo sangré mucho. Todavía utilizo una faja posparto. Pero yo no la utilizo hasta arriba. Sino solamente hasta abajo. La pongo solamente en la parte de la mitad de la pancita para abajo. Porque es lo que me ayuda a acomodar de nuevo el útero. Y acomodar de nuevo los órganos. Eso me facilitó también muchísimo la vida. Hay personas que no recomiendan. Hay personas que no. Realmente casi nadie ha llegado a una conclusión exacta. Eso también es libre de manda tuya. Lo que tú quieras hacer con eso. Realmente fue muy fácil. ¿Cuándo puedes volver a tener relaciones sexuales? Cuando tú quieras y te sientas cómoda. Cuando tú te sientas tranquila emocionalmente. Porque pues lo que les digo. No para todas las mujeres es fácil asimilar esos cambios en el cuerpo. No es fácil la lactancia. Porque si tú estás lactando y estás dando lactancia materna exclusiva. Pues para tener relaciones sexuales. O sea todo el tiempo vas a estar manchando de leche todo. Los pechos están súper cargados y súper pesados. Porque la glándula todavía no se ha como estabilizado. No se ha acostumbrado. Entonces botas y botas y botas leches. O sea yo sí me acuerdo de eso. Eso era lo que yo más odiaba. Porque tú no sabías en qué momento. Y ya estabas chorreada el pantalón. La blusa. Todo. Y aparte esa leche es pegajosa. O sea no es una leche como agüita y ya. Sino te queda un pegastre ahí en la ropa tremendo. La lactancia te puede doler. Entonces te recomiendo muchísimo asesorías con asesoras de lactancia materna. Porque tienen que enseñarte un buen agarre. El buen agarre es que el bebé no coja solamente el pezón chiquito. Sino que coja la oreola completa. O sea que abra bien grande. Para que no te vaya a doler. Porque por supuesto esos primeros días a mí también me dio muy duro. Yo tuve grietas. Yo sangré. Eso es un dolor tremendo. Porque la bebé prácticamente estaba tomando ya después sangre. O sea estaba tomando su leche. Claro. Pero también estaba tomando sangre. Porque la lengua de ella rozando con tu pezón. Eso es algo nuevo para tu pezón. Y duele. Duele. Pero por supuesto duele. Porque desde el principio yo tenía un mal agarre. Yo tuve que aprender a tener un buen agarre. Y aparte cuando ya pasa del calostro a la leche de transición. A la leche ya real. También es un proceso diferente. Entonces ahí los pechos. Entonces no Dios mío. Eso está súper inflamado. Te duele un montón. Y lo único que uno puede hacer es pegar al bebé todo el tiempo. Que chupe. Que chupe. Que chupe la teta. Para que no te vaya a dar mastitis. Yo tuve unas copitas que lo que hacía era ponérmelas ahí. Para que saliera la leche. Y saliera y saliera. Y se drenara. Porque si no hay que hacer un montón de ritos. Bañarte con agua fría. Bañarte con agua caliente. Ponerte repollo frío en los senos. Así. Eso es un montón de procesos. Para que te vaya a pasar la mastitis. Y no te vaya a dar fiebre. Porque hasta eso te puede dar. No. Eso es tremendo. Todo eso pasa después del parto. Todo eso. Prácticamente te terminas acostumbrando al mes. Y más o menos al mes. O a los dos meses. Es cuando sus sueños se estabilizan. Ella ahorita está durmiendo. Y espero que siga durmiendo bien. Porque ya toca cambiarle el pañal. Ay. Eso es otra cosa. Ay. El cambio del pañal. Eso es un aprendizaje nuevo también. Yo les recomiendo que constantemente le pongan la crema. Porque eso es algo que no todo el mundo sabe. Y nosotros ni siquiera lo sabíamos. Afortunadamente a la bebé no le dio pañalitis ni nada de eso. Pero cada vez que le cambias el pañal. Todo el tiempo hay que ponerle la crema. Y te recomiendo que no le pongas crema número 4. Ni cremas así tranquilas del mercado. Sino un ungüento para la pañalitis bien poderoso. Porque es que ellas tienen una piel muy delicada. Y ya. Eso es todo. Espero les haya gustado mucho este video. Que se hayan entretenido con el chisme. Que les haya gustado. Cuéntenme si a ustedes les gustaría que hablara de otros temas así interesantes. Lo vamos a hablar. Y ya. Los quiero, amigos. Bye.